Si, amor, solo puedes recibir cuando encuentres un caleño por ahí Solo diversión, sin pensar en un mañana que será Si no sale el sol, pues un día lluvioso llegará No me importa si mañana muero No tengo dinero ni nada que dejar No, no, solo sé que yo me voy para Si, amor, solo puedes recibir cuando encuentres un caleño por ahí Solo diversión, sin pensar en un mañana que será Si no sale el sol, pues un día lluvioso llegará No me importa si mañana muero No tengo dinero ni nada que dejar No, no, solo sé que yo me voy para salir El día está bueno y hay que aprovechar Por eso que son así Adentro Serviciales Si, hací, que yo me voy para ir Coro, yo con un camón Arte conmigo, levant de la mano A que tu vida sea difícil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!